Si al pueblo se le entregan cuentas claras, el pueblo seguirá apoyando a la cuarta transformación. Por esto es que tiene que poner mucha atención a esto, del por qué pago doble en septiembre 2024 para adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras. No es un rumor, no es algo inventado. El presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, se marcha en septiembre y es por esto que se está pidiendo por los miles de beneficiarios de los programas sociales que al ser en septiembre que el presidente se marcha y es en el mes en el que toca pagar pensión, se paguen los últimos dos bimestres de este 2024, que están a cargo aún del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales son septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Asegura, el pueblo de México esto es necesario, para que quede bien claro que el presidente cumplió entregando cada uno de los pagos de las pensiones bienestar que estuvieron a su cargo. Es obvio que esto no está siendo apoyado por la oposición y por los medios que se disfrazan queriendo aparentar que apoyan a la 4T, pero que realmente están del lado de la oposición. Por ello, aquí en BitColosal, donde realmente estamos a favor de la cuarta transformación, a favor de que se haga lo mejor para apoyar a los beneficiarios de los programas sociales, le damos la opción de voto a usted. Por ello, si usted está a favor de que en septiembre se pague doble, por lo que le acabo de explicar, le invito a que dé su voto dándole a esa manita arriba de me gusta que encuentra aquí en la parte de abajo. Ahora, que ya le dio a la manita arriba de me gusta, mucha atención. Adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, deben de tener claro. Número uno, pago de pensión por parte de la Secretaría del Bienestar en este mes de agosto no habrá. Número dos, debe de tener muy claro que si a usted se le va a adelantar algún bimestre en septiembre, ese es el bimestre de noviembre-diciembre. Y recuerde, solo porque se está poniendo sobre la mesa que como el presidente se marcha en septiembre, sea en ese mismo mes que toca pagar pensión, que se paguen los últimos dos bimestres del 2024, que son septiembre-octubre y noviembre-diciembre. Que le quede claro que no va a haber adelanto de pensión del 2025. No le van a adelantar el pago del bimestre de enero-febrero del 2025. Número tres, que usted solamente puede acudir a retirar su pensión, que hoy ya es un derecho, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, solo el día que le marca el calendario. Ya que recuerde que en el pasado mes de julio había pensionados, por ejemplo, que les tocaba acudir a cobrar su pensión en un día, que ya les marcaba el calendario. Y estos pensionados acudían antes, solo porque veían videos de que se adelantaban los depósitos a las letras. Por lo tanto, iban en vano al Banco del Bienestar. Número cuatro, que los pagos en efectivo ya no se están realizando. Todos los pagos ya se hacen mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. Y claro, que puede usar otros cajeros para cobrar su pensión con la tarjeta del Banco del Bienestar. Pero debe de tener muy claro que si usa su tarjeta del Banco del Bienestar para retirar su pensión en un cajero de un banco privado, como Bancomer, Banamex, Santander, HSBC, estos le cobrarán una comisión. Número cinco, debe tener muy claro que también puede cobrar su pensión de septiembre mediante ventanilla. Solo necesita llevar su tarjeta del Banco del Bienestar y su identificación oficial. Esto por si usted ve que la fila del cajero está muy larga y que le va a llevar mucho tiempo llegar al cajero. Si esto sucede, así se expone a que cuando llegue al cajero, este ya no cuente con efectivo y todo su tiempo invertido sea en vano. El próximo pago de su pensión, el cual estará llegando en el mes de septiembre, el cual le estamos solicitando a la Secretaría del Bienestar se haga en la primera semana de septiembre, pero no porque yo quiera, porque es notorio aún no soy un adulto mayor. Lo estoy solicitando así porque son miles de comentarios de pensionados que me comentan ellos necesitan este apoyo económico ya y no piden que se les deposite ahora en agosto, porque es algo que no puede ser y los pensionados lo entienden a la perfección. Ellos aseguran se apegan a las normas de que sea en septiembre tal y como corresponde, pero que se deposite a partir de la primera semana, que no se les retarde su pago. Lo que debe de quedar muy claro es que los primeros que van a recibir el depósito de su pensión son todos los beneficiarios que la primera letra de su primer apellido sea con la letra A. A ustedes no tiene nada de qué preocuparse, ya la tienen ganada, son los primeros en cobrar. Lo que también le debe de quedar claro es que en este calendario también algunas letras contarán con dos días para depósito. Esto debido a que estas letras cuentan con un mayor número de beneficiarios a quienes depositar. Muy importante, deben de saber que así como en julio por primera vez, desde que se pagan las pensiones bienestar, se decidió depositar los sábados, muy seguramente esto también aplique en el mes de septiembre, lo cual beneficia a los pensionados porque así avanza más rápido el operativo de depósitos. Muchos me estaban comentando, Bit Colosal, ¿por qué del sábado 14 de septiembre el calendario se salta hasta el martes 17 de septiembre? ¿Qué acaso no cuenta el lunes 16 de septiembre? Bueno, la respuesta para ustedes es, el calendario no está mal, ya que el 16 de septiembre es un día festivo. Por lo tanto, lo más seguro es que los depósitos se retomen hasta el martes 17 de septiembre. Por ello es que usted lo puede apreciar en pantalla. Del sábado 14 de septiembre nos pasamos al martes 17 de septiembre. Pero no es porque el calendario esté mal elaborado, si no es porque el lunes 16 de septiembre es un día festivo. Así como también recuerden que los domingos no se realizan depósitos. Por ello se le invita a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las madres trabajadoras que lo recuerden, ya que luego caen en videos donde les dicen que incluso se adelantan los depósitos y que están depositando los domingos. Tómenlo muy en cuenta, porque si usted va un domingo a un cajero a querer retirar su pensión y va en vano, no podrá culpar al presidente Anglo, ni tampoco podrá culpar a la futura presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, ya que por ello la Secretaría del Bienestar se da la tarea de elaborar un calendario para que usted sepa con exactitud cuándo se le va a depositar. Pero si usted no respeta, no se apega a este calendario, no tiene objetivo alguno que la Secretaría del Bienestar elabore un calendario. Esta es la información que le brindo el día de hoy. Le mando un fuerte saludo a la distancia, esperando que me haya acompañado hasta el final de este video. ¿Para qué? Para que pueda estar correctamente informado y pueda saber qué es lo que falta del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y qué es lo que podemos esperar del próximo sexenio que viene de la doctora Claudia Sheinbaum. Espero contar con que usted le dé manita arriba a este video, lo comparta en sus redes sociales y sobre todo en contar que yo pueda tener su compañía en un próximo video, ya que si usted ve estos videos, cumplimos con nuestro objetivo de informar lo que otros medios ocultan debido a órdenes de sus líderes políticos. Yo me despido, soy su amigo Bitcolosal. ¡Chaito!